Vamos a ver, Celulosa Argentina es la empresa líder del sector foresto-industrial integrada de un sólido y sustentable desarrollo forestal hasta la fabricación, comercialización y distribución de productos de alto valor agregado con éxito a nivel nacional y regional, más bien. Bueno, cuenta con cuatro plantas, una en Capital Bermúdez, en Rosario, otra en Zárate, otra en Vilasoro, en Corrientes y el Centro Industrial en San Charbel, dos oficinas comerciales en Buenos Aires y en Montevideo, y distribuidora Casa Juto en Buenos Aires y todo papel en Montevideo. Una cosa sobre el papel, primero, están con fibras cultivadas, estas fibras hacen que los productos tengan vital importancia en la calidad, y los papeles son elaborados a partir de estas fibras constituyendo un recurso renovable, así como las semillas del trigo se comen y se puede reutilizar, así pasa con el papel. Esto lo vemos en los mitos, donde para fabricar papel se destruyen bosques en Argentina, una cosa es papel y otra cosa es plástico, el plástico no se recultiva, en cuanto al papel sí, hay un 60% que tiene reutilización, acá hablan de la misma manera que el maíz o el trigo luego se cosecha y se vuelve a plantar, también los árboles se vuelven a plantar. Las empresas forestales tienen viveros donde cultivan los plantines que se transforman en árboles. La deforestación aumenta a todo el mundo, estamos acabando con los bosques a causa del papel, esto es mentira, la mayor causa de la deforestación en el mundo es el avance de la frontera agrícola, pocos temas forestales generan debate pasapiente que el de las plantaciones de colitos, pinos, sauces y álamos, los opositores dicen que los bosques implantados secarán la fuente de agua, degradarán el suelo y serán susceptibles a las plagas y enfermedades. Sostienen que a menudo las empresas destruyen los bosques naturales para estas plantaciones y desplazan a los pequeños productores y a comunidades locales y se oponen radicalmente a llamar bosques a estas plantaciones, es decir a todo lo que dijimos con colitos, pinos, sauces y álbum. Sin embargo ampliar la superficie forestal mediante bosques implantados presentan beneficios ambientales, la captura de carbono, entre otras cosas. Estuve viendo diferentes cámaras para ver informes, acá hay noticias sobre el papel corrugado, la asociación de fabricantes de celulosa y papel, bueno hay bastantes informes que aportan a lo que es el papel hoy en la Argentina, lo difícil que es importar la pulpa hoy también, a pesar de que se fabrique, pero hay necesidades también. Bien, vamos con los números y muchas cosas más. Comienza el ejercicio 2022-23 con buenos números, 1.516 millones, 6,5 veces mayor que el inicio del año pasado, la sociedad recorta el resultado acumulado del patrimonio neto y todavía acumula un déficit de los diferentes quebrantos que va llevando de 19.135 millones de pesos. En esto vamos a la página 9 y 10, tenemos los márgenes operativos y brutos son muy mayores al año pasado, más del 100% en los brutos y todavía está pendiente el quebranto que va acumulando. Vamos con la parte más narrativa. La empresa sigue teniendo capital de trabajo negativo, es decir, activo corriente es menor el pasivo corriente, por lo cual continúa con su plan de mejorar y revertirlo al futuro. Esto se ha discutido en acta, en la asamblea para la presentación de este trimestral, por lo cual se ha emitido una nueva serie de obligaciones negociables clase 17 con un instrumento dólar link, es decir, se pagan en pesos, pero con una tasa adicional del 9.5 interés anual. Se empieza a amortizar desde el mes 18 con cuotas iguales. El papel ilumina un crecimiento por mayor demanda en el sector editorial por vuelta a la presencialidad. En cuanto a la demanda, la madre hereda, entró en declive y enfriamientos haciendo caer los precios de las mismas. Bueno, acá vamos a ir a dos cosas. Primero el acta donde se discutió el capital de trabajo negativo. Esto lo tenemos aquí. La PGN7, por ejemplo, emitió hablando de esto, justamente hablan de la liquidez, que es uno de los ratios que suelo exponer o que expongo siempre en estas presentaciones. El capital de trabajo negativo es de alrededor de 7.014 millones y para ello, para enfrentar el capital, fortalecer el capital de trabajo y enfrentar y financiar obligaciones existentes, se ha emitido una clase 17 con 9.337.600 dólares, tasa fija en 9.5 y trimestres a partir del 18. El papel pasa lo mismo y se está monitoreando alguna forma de financiación para esto. El papel es una subsidiaria de celulosa. Por otro lado, a partir del presente ejercicio, el mercado internacional de la madera ha verificado un pronunciado declive producto de la menor demanda de los principales mercados, que es Norteamérica y Asia, lo cual ha repercutido en una sensible calidad de precios. La demanda interna también ha comenzado a mostrar señales de enfriamiento, sobre todo en la demanda de madera para pequeñas obras, lo que repercute principalmente en la línea que mantiene celulosa de madera sólida. Bueno, los ingresos por venta dan un total de 11.612 millones, un aumento de 9.3 y el costo, esto lo que destacan, por eso el margen bruto mucho mayor que el año pasado, un ahorro de 0.5. El margen de vida es un 13.2, esto es 7 puntos porcentuales mayor al año pasado. Las existencias dan 7.080 millones, subiendo 19.2%, el ejercicio pasado bajaba 2.5, lo cual mantiene el stop, esto puede ser por mayor producción debido a la parada de Bermúdez, la planta de Bermúdez. El precio de la palma de la pulpa, comparando 31 de agosto del 2022 en 2021, subió un 19,4% en dólares. Bien, y con la pulpa se hace justamente la celulosa. Vamos a ver qué cosa es esto. Bueno, los costos y todo eso. Primero, como vimos, los ingresos tanto brutos como operativos son 1.000 millones mayor que el año pasado. En cuanto a los costos, en los inventarios hay una suba de 1.000 millones y el año pasado bajó 200 millones, aproximadamente. Y en los inventarios no hay mucho cambio con respecto al inicio del ejercicio. El precio de la pulpa lo podemos ver en este gráfico, pulpo, paper, and allied y productos y otros aliados como pulpa de madera y vemos que hay una suba y una tendencia que no para de subir teniendo el piso en el 2020, ¿no? Bien. Seguimos con la facturación en segmentos, pasta y papel forman parte del 86,3% de la facturación, subo un 10,7% interanual, se factura el exterior 15,1% y cae en anualizado un 11,1% por depreciación del dólar contra la inflación. Al mayor cliente se le facturó un 15,8%, el mayor cliente creo que es el Estado Nacional y esto es un 13,1%. Creo que provincia de Buenos Aires, por eso. Es decir, esto es por manuales y todo eso. Bueno, en cuanto al 10%, el 15,1% de la facturación total, que quiere decir el mercado externo, Uruguay es más del 50%, bajó un 7,4%, Chile es un 6,5%, Bolivia baja, había subido bastante, ahora volvió a caer la demanda, un 35,6% y Brasil se destaca subiendo el 64,7%. La madera subió un 1,5%, se exporta el 3,3% del total, la madera forma el 13,7% y baja el 54%, se exporta a Chile y abusa principalmente. Bueno, en segmentos tenemos la página 30, donde, bueno, están provistos por regiones, Uruguay es la segunda región después de Argentina, después Chile, después Bolivia, Estados Unidos sigue bajando y Brasil es la que más crece. En cuanto a madera, solo Chile y Estados Unidos forman parte del 40% de la facturación, o 30%. En cuanto a lo que produce el mayor cliente, acá está puesto que 1.586 millones fueron solo facturados de ese cliente, que es el, creo, Provincia de Buenos Aires. En cuanto a la producción de papel y pulpa, sube un 2,2%, el despacho baja el 5%, exportando el 21,2% del volumen, similar al acumulado del año pasado. La madera mantiene su producción respecto al periodo anterior, el despacho sube el 2,6% y su exportación, que es el 5,1% del total, baja un 21,7%, por lo que dijimos de la menor demanda norteamericana y Asia. Bueno, esto lo tenemos en este resumen 2. Tenemos una producción baja respecto al 2018, 2019 y 2020, y con el despacho que es el peor en los últimos 5 años por ahora. En cuanto a madera, recordemos que se ha vendido, se ha desinvertido, digo, parte de los bosques hace dos años y medio, y por ende, bueno, es mayor, por lo menos que el año pasado. Acá está, se puede ver en la producción, ¿no? La baja de lo acumulado en toneladas. En cuanto a los gastos, por naturaleza, son 4.950 millones, una suba interanual de 1,1%, sueldos y jornales se mantiene, mantenimiento y limpieza también, lo que se vuelve son las comisiones, la dotación se mantiene en 1.464 personas. Esto lo vemos rápidamente en el balance. Bueno, tenemos los gastos, lo que sube son las comisiones de 318 millones a 527 millones. Después hice toda la suma de sueldos y jornales y más o menos son similares. Los saldos operativos acumularon, un saldo positivo de 1.743 millones, casi un 7% menos al año pasado. Siguiente pica, RECAM, se compensa con menor superávit en diferencia de cambio. Los préstamos financieros suman 15.607 millones, un 4,8 menos de inicio del ejercicio, el 89% de la deuda es dominada en dólares. El flujo de fondos es 1939,6, un 34,8 mayor en el mismo periodo. Esto se debe por mayores actividades financieras y mayor flujo libre de fondos, que esto es de restar lo operativo menos lo invertido, ¿no? O más lo invertido, que siempre resta, porque son el mantenimiento de propiedad, planta y equipo, generalmente. Bueno, en esto vemos la 9, la baja en diferencia de cambio, pero la diferencia de RECAM en posición monetaria, es decir, lo ganado por la inflación. Es decir, el ahorro de los pasivos financieros, si vamos a hacer la conversión. Como dijimos, diferencia de cambio generados por pasivos, hay una diferencia positiva el año pasado, en 1708, contra 8.56 de este año. En cuanto a lo que es préstamos por pasivos financieros, hay una diferencia de 800 millones menos este año que el año pasado. Y esto se debe a, bueno, no subrayé, bueno, valores descontados, en parte, menor obligaciones negociales, se ha parado la 16, por ejemplo, que se tenía el año pasado. Y en realidad se ha refinanciado también con la 17. Y la que tiene un vencimiento medio raro es la 15, donde, bueno, se va amortizando de 2, 5, 4, por ahora estamos en 5%, y después hay varios periodos de 8%. La 17 será, y en la nueva, en 7 cuotas trimestrales y consecutivas será amortizada, como dijimos anteriormente. Y el importe total es de 9,3 millones de dólares aproximadamente. los flujos de fondos. Bueno, flujo de fondos, tenemos en la página 11, como dije, el flujo libre de fondos, restar esto por este, quiere decir, lo generado por el operativo es positivo, el año pasado era negativo, y el aumento en este flujo, si bien por tener, por el aumento de préstamos, y por lo generado en el operativo, gracias al resultado operativo, es 500 millones más que el año pasado. Vamos a las perspectivas. El último informe de INDEC, la capacidad instalada de papel y cartón creció en un año de 77,4, 81,4, es muy bueno este dato para la producción de papel, eso incentiva a modificar y ampliar la capacidad productiva. Hoy el que más produce papel es Ledesma, y Celulosa está entre el segundo y tercer lugar. Fix SR mantiene la calificación para la empresa y su perspectiva estable, por un lado, el crecimiento del precio de la pulpa, y por otro, su mejoría en la flexibilidad financiera. Fix SR es la calificadora de riesgo. Al fines de trimestre se realizó una importante parada de mantenimiento en planta de Capitán Bermúdez, que estuvo procrastinada dos veces por la pandemia, el año pasado y el anteaño. Esto mantuvo inactivo durante 25 días, interveniendo sus principales unidades productivas. Y bueno, paralizando un poco la producción, ¿no? Así que vamos a tener menos producción para el próximo trimestre. La imputación me refiere. Esto concluyó al final de septiembre y se metió 8 millones de dólares. O sea, muchos gastos también hay. Bueno, esto era lo que dio en junio del año pasado. Y lo que da ahora, 81,4. Contra 77,7 del año pasado. Ahí está. En general, todas las actividades aumentaron su capacidad productiva, ¿no? Excepto sustancias y productos químicos. Y la del Fix. Tenemos, bueno, que está estable con una BB, es decir, calificación media y un incremento en la demanda y la circulación en la actividad económica. Hablan de descalce de la moneda. Esto cuando Celulosa completó su reestructuración de algunas deudas. Hablan de la cuotada fricción y flexibilidad financiera y algunos otros variantes. La liquidez va de 0,67 a 0,75. Quieren llegar a 1 mediante pedido de deudas y, bueno, y aumentando la capacidad productiva. La solvencia se mantiene más o menos en 0,18. El valor del 1,69,3. La cotización está en 0,77. La capitalización bursátil es aproximadamente 7.644 millones. Y la ganancia por acción acumulada es 14,98. El año pasado dio pérdida, por lo cual no tiene perro. Es todo. Chau.